Damas y caballeros, esto es iWave Videojuegos Yo soy KeyboardGato Y vamos a jugar DayZ de día Parece que no había subido más gameplay de día Pues esto lo jugué ya hace una semana me parece Menos de una semana Pero la cosa es que había grabado 5 horas de contenido Y en esas 5 horas no hablé No hablé porque no había mucho que decir Encontré el CZ-550 que es un rifle francotirador De hecho no lo disparó una sola vez en todo el video Hasta que cambió de arma Pero bueno No había podido Ah, estaba contándoles Después de grabar 5 horas de video más o menos Ok, no Hay un zombie ahí Está activando mucho A ver si puedo dispararle Ah, esa música Le quiero dar un disparo en la cabeza Todavía estaba empezando a entender el sistema de De la mochila De la jeer Quiero guardar todo lo necesario Antes de que vengan más zombies Cuando escuchen el disparo Ahí vienen No Ok Bueno, les estaba diciendo que grabé 5 horas de video más o menos Con este personaje Pero No hay mucha acción La verdad No hay mucha acción en medio Entonces Básicamente Básicamente Entraba a edificios Salía con cosas O a veces no A lo que se puede reducir este juego En muchas ocasiones También les quiero decir Que ya salió la nueva update La 1.5.8.2 O algo así Pero Esta es una versión más vieja Subiré nuevos videos Eventualmente Después de este Y serán con la nueva update Pero bueno Por ahora Oh Puede Puede entrar a ese edificio Pero por ahora tengo este video La otra cosa es que Perdí 2 horas de video Por un error De codec Entonces 2 horas completas Se fueron a la mierda Disculpe mi lenguaje Pero bueno Al menos voy a hacer una edición De lo más interesante Que ha pasado Aquí ya entendí Que Algunos items Van aquí abajo Como el compass El abrucme Esta versión no había entendido Puede tener varios tipos De balas de pistola Pero bueno La 1.45 ACP Es para el revólver Y las 6 rounds De 18-16 Es para la escupeta Esa música Carajo Una mochila Checa Un espacio Es muy interesante En ese momento No había entendido Que si uno cambia su mochila Deja las cosas que tenía En esa mochila En el piso Ah no Si lo había entendido Muy bien Esa fue una versión anterior Entonces Flares Flares no sirven de mucho Las ¿Cómo se llaman? Flares No sé cómo Estoy agarrando Demasiada comida Carajo Flares Lo único que Me ha sido Un gran problema De usar Flares en la noche Es que llaman A bandidos Estoy agarrando Todas las balas Posibles A ver si me encuentro Otro Otro tipo De De Pistola De Arma Encontré También el reloj Si no lo saben Con O Abren el reloj Y con K Abren la brújula M1911 Es una pistola Y la .45 ACP Es el revolver Para escopeta Y la cosa Es que hay una escopeta Detrás de esa puerta Y adelante Perdón Estoy un poco enfermo Ahí Estoy decidiendo Usar la escopeta O el rifle Ocupa demasiado Espacio En la mochila Puedo sacrificar Cuatro latas De coca Balas de escopeta Mano a Cicela Como pueden ver Abajo a la izquierda Están hablando en ruso Es un servidor ruso Porque usualmente En las noches Como los servidores Son en tiempo real Si es de noche En donde estás Los servidores De ahí Van a estar de noche Entonces Cuando es noche Aquí en México Tengo que Jugar en servidores Rusos O europeos En general Oh Carajo Me he empezado A perseguir Alguien en el chat Se rompió las piernas Está pidiendo ayuda El problema El problema De dar tu locación En el chat Es que muchos bandidos Irán A buscarte Te habla En un servidor De 50 personas Al menos En los servidores Más chicos De 20 personas Depende De que cosas Traigas Tienen una lata de comida Tengo dos botellas de agua Tengo demasiadas latas Debería cambiarlo Por un algo Intentando hacerle algo más Tomar el agua Ah Estoy intentando Tirar Algunas cosas Se me cayeron Las botellas De Las cantimploras Ya no las encuentro No están En el inventory Se acaban de perder Para siempre Tomar la lata Pero Lo que pasó aquí Es que Si tu mochila Está llena E intentas pasar Un ítem A esa mochila Se pierde Para siempre Ah La música me ayudó Se pierde Para siempre Esa Ese objeto Estoy viendo Ya se perdió Estoy buscando El piso Algunos me llevaron Tan cobarde Pero prefiero Ser la persona Es mucho menos Temblorosa La vista Cuando uno corre Y cuando En varias circunstancias Dentro de los edificios Por una parte gráfica Que se le llama Field of view Campo de vista Los lados De la pantalla Simplemente No se ven bien Aquí No hay un slider No hay una manera De cambiar el valor Del field of view Entonces Una granja El punto es que Me marea mucho Juego en primera persona De esta manera Entonces Quiero jugar en tercera persona Y ver que hay A los lados Considerando que La vista humana Ve 180 grados Hacia los lados O sea La vista periférica Quiero simular Eso Dentro del juego Aquí vean Todos los nombres De las personas Estoy contándolas De la vista Con cuenta Vamos a cambiar de arma A ver si puedo usar El telescopio Del rifle Que demonios No se pasa La lata Quiero beber algo Y ahora Ya no me deja Regresar La Box Ah ¿Latas en el piso? Son las mismas Son las que dejé caer ¿Qué pedo? Al final de cuentas Tengo 715 De sangre Lo pueden ver A la derecha Debería tener 12000 Es la Sangre completa Nada No sirve Voy a tener que encontrar Algo en el piso Para Pasar las cosas Dejé caer Mi mochila Puedo Pasar Las cosas Algo en el piso Que algo se perdió Agarré demasiadas latas No me voy a comer algo Y beber algo Se recuperó La morfina La morfina Era lo que se había caído En la mochila Vamos a ver Aquí en la graja ¿Qué? Se ve el zombi A la izquierda En ese arbusto Bueno Creo que no va a funcionar Damas y caballeros Lo que sigue Se perdió Para siempre Pero Verán Cómo Convertí En un Completo Sobreviviente Calificado En el Siguiente Vídeo Que suba Hasta luego O No 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 Ni Ni Y Cómo hallé Ni En un En un Ti Jun T Gracias por ver el video